Muy buenas chavales como estamos aquí Dani de nuevo para los que no me conozcáis. Hoy traigo algo totalmente distinto, no está relacionado ni con el BMX ni con mi vida familiar sino con otro deporte con el esquí y con una cosa graciosa que me pasó la última vez que fui a esquiar. Es uno de los deportes que practico aunque no tanto como el BMX o el downhill con longboard en su día. Tengo desde hace unas tres o cuatro temporadas de equipo propio y empecé a subir por esa fecha frecuentemente con un colega que hacía snow. La última temporada fue un poco especial porque era la que venía justo después del COVID. Llevaba mucho tiempo sin hacer deporte, hay que imaginaros cómo estaba. De hecho a mi colega le di un día de perro porque él había podido subir algunas veces más antes que yo porque me tenía que esperar porque yo me paraba a descansar bastante y bueno desde aquí te pido perdón Raúl y yo que vaya digita que te diga. Poradas anteriores pues había pillado buen nivel y bueno buen nivel y yo bajaba bien, algunos fuera de pista, había empezado con algunos saltitos pequeños, algunos giros, pero esta última temporada no fue la mía. Así decidí subir este vídeo para mostrar a otra de mis aficiones, otro deporte al final que estoy aprendiendo. El tema de los tutoriales pues lo veo más chungo porque no estoy avanzado para nada. Tampoco quiero cerrarme muy herméticamente al BMX, mostrar también otras cosas que pueden interesar a la comunidad biker y yo creo que este tipo de deporte encaja. También aprovecho para mostrar Sierra Nevada, es una montaña que en España conocemos todos, pero en sitios como Latinoamérica por ejemplo no creo que sea muy conocida porque hay varias Sierra Nevada en el mundo. La mayoría de mis seguidores son de ahí, así que también aprovecho para que sepáis que Granada, el sur de España, hay una montaña que se caracteriza por su buen clima, de hecho muchas veces puedes bajar en manga corta, he esquivado también en los Alpes y bueno la montaña, los Alpes son increíbles pero el clima que hay en Sierra Nevada pues no es lo mismo. Roza los 3.400 metros. Aquí os dejo el vídeo el primer y el último día de la temporada pasada, no es gran cosa, se ven algunas bajaditas, se ve una caída y se ve una cosa muy graciosa y bueno chavales aquí va el vídeo. Habla un saco. Gracias por ver el video. Vale, pues ya habéis visto el video, habéis visto el cielo azul, el solazo que hacía. Si vas entre semana, yo solo y entre semana, está la montaña sola para ti, o sea que puedes ir tranquilo. El forfé para Sierra Nevada cuesta unos 50 y algo euros, depende de la temporada, y si vas el miércoles, que es el día del esquiador, pues hay una reducción de 10 euros y se te quedará en 40 con algo. Espero que este contenido le resulte interesante a alguien. Si os interesa que siga subiendo contenido de esquí cuando vayáis a esquiar, dejadlo en los comentarios, dadle a like si os gusta, ¿vale? De lo contrario también, dadle a dislike y dejadlo en los comentarios. Y muy importante recordar que si queréis echarme una manilla con el canal, dadle a like, suscribiros y dadle a la campanita, ¿vale? Que la verdad que sería de gran ayuda para mí para seguir creando contenido. Aquí el vídeo de hoy, chavales, muchísimas gracias, espero que os haya gustado y hasta la vista.